Let's fucking go! Let's fucking go! Let's go! A ver, con el Hunt 2012 El Magic Y el Brialex, el pinche Brialex todo pendejo! Let's go! No, señor! No quiero ser Triker de... De bater... No! Voy a ir por ese... Solamente si mato a uno que no se mueva A mi Mir Uhhh Morirme en un fuego Muérate muérate la verga muérate 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 A Cayo en mi trampa el imbécil Jajaja Abatido... Un ataque y se muere Después de fallar 400 mil tiros A la verga... Bati a otro... Iiiiiiii Chimierda A venir Revive 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 Que pésima forma de rushar amigo... Que pésima forma de rushar amigo... Que pésima forma de rushar amigo... A venir... A venir... A ver... hay uno ahí enfrente... Por aquí... Por aquí... Cancelen eso... Estoy bajo fuego... Uy... Esta es nuestra pendejo... Hasta con lag la ganamos mira... Ni el lag fue impedimento para ganarla... Lo mató por fotogramas mira... ¡Gracias! ¡Gracias!